Presenta, el bloque de cocina de la mañana de cada día. Acá yo estoy tomando ya mi Coca-Cola como previa a este súper tereré rupa que vamos a hacer, por favor, porque mañana es el día del tereré. ¿Con qué combinamos el tereré, Yanni? Con nuestras empanaditas o pastelitos de carne. Me muevo, por favor. Pastelitos de carne entonces hacemos hoy viernes para que usted, señora y señor, pueda anotar esta receta y hacer mañana así o así. Mira, yo ya corté todos mis huevitos. Sí. Vamos a mezclar. ¿Cuántos huevos, Yanni? Tres. Tres. Hay algunos que rayan. Ay, moscas y bien grandecitos para que se sienta. Bien. Mastro relleno ya está listo. Mi masa yo ya adelanté. Vamos. Parecen ravioles. ¿Vos sabés que pensé que eran ravioles cuando vieron? Mira, yo les llamo pastelitos de carne. Son así mini pastelitos. Me encanta. Me encanta. Vamos a comenzar nomás. Ya mientras se relleno. Yo adelanté ya algunos. Ahí está. Te dejamos. Vamos a empezar. Muy bien. El relleno. Fernanda. Y vamos a quedarnos otra vez comiendo. Hoy nos quedamos. ¿Vos sabés que toda la semana con Fer? Hasta tarde. Nos quedamos hasta aproximadamente las 9.30 comiendo todos los platos. Así que. Hoy también. Hoy repetiremos la tradición. Sin chicha corta. Sin chicha corta. Sin chicha corta. Pero dijo que hoy iba a comer. Uno. Un pastelito. Vamos a ver. Vamos a ver. Es mini. Es mini. Es chiquitito. Mira, yo estoy mojando mi masa. Como yo hago chiquitito. Por esto. A ver. Hay que poner una cucharita nomás. Sí. Para que no explote. Es un bocado. Sí. Entonces. ¿Y con cuántas de esto te llenas, Yanni? Diez. Diez. Y el tenerezo. Van a usar. Van a no sentir tanta culpa. Claro. Pero igual esto comes a las 9. Tipo media mañana. Y después de las 12. Por ahí almorzamos. Si nos sobra media tarde. Media tarde. Así fría. Ya la empanadita. Sí, sí. Qué rico. Mira. Ahí ya estamos. Sí. Permiso. Mientras que a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, rapidísimo. A ver. Vamos a tapar. Voy a volver a mojar al costado para asegurar. Sí. Podemos rellenar con carne, si no sobran asados. Ah, podemos reciclar. Yo claro. Los lunes hacemos después de las aditos de los domingos, por ejemplo. Totalmente. La masa es súper fácil de hacer. Ahí tapamos. Mira qué linda hace que tú. Más allá. Yo ya adelanté todo. ¿Me repetís que tiene el relleno? Tiene locote, ajo, cebolla, de condimentos. Tiene pimentón, dulce, sal y comida. Espectacular. Y nuestra carne. Sí. Estamos. Ahí queda. Vamos a cortar el costado. El tamaño que vos no quieras ahora. Yo, a mí me encantan. Así chiquititas. A ver. Y quedan como unos raviolones ahí. Sí, ¿verdad que parecen raviolones? Sí, sí, sí. Mira. Y aseguramos el costado. Ah, muy bien. Sí, ese es nuestro seco. Ahí queda. Qué hermoso pastelito. Ahí vamos. Aparte, súper divertido también para hacer con los chicos. Hay que aprovechar. Ahora estamos volviendo a clase. El fin de semana van a quedarse en casa, seguro, con toda esa ansiedad después del primer día de clase. Así que, podemos hacer. Y ese aceler, cocinando con los chicos. Con lo que tengan en su casa. O sea, eso, el relleno ya depende de cada uno. Yanni, ¿y la masa cómo hiciste? La masa en un bol. Pones todos los ingredientes. Harina, azúcar, sal, manteca, leche. Yo hago con leche. Hay gente que pone con agua. Y el secreto es jugo de naranja. ¿Por qué te gusta más usar leche? Es más sabroso. ¿Por el sabor? Sí. ¿Por la consistencia? No, 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 por favor. ¿Y el jugo de naranja? Sí, es primito naranja, no con agua. Ah, mira. Puro, puro. Sí, eso ayuda a que sea más crocante, ayuda en el color. Interesante. A ver, voy a dar la vuelta. Hay gente que usa también el jugo de limón. Muy bien. Cuidado con el jugo de limón, ¿verdad? Que suele ser amarillito. ¿Sí te pasas? Sí, sí. Es un toque, más o menos. Acá ya están re doraditos los pastelitos. Super. En breve sacamos para... Yo igual traje, les cuento, algunas salsitas. Ah, me gusta. Ya que estamos, vamos a hacer bien las cosas. ¿Sabe picante, picante, picante? No. Es mentira, es porque a Chisina le gusta más. Pero tenés otras salsas. Sí, traje lactonesa de ajo y traje pico de gallo, sí. Me encanta. Entonces, les voy a enseñar una forma de comer con nuestras empanaditas. Es riquísimo. Nunca probé la empanadita de carne con salsa pico de gallo. No, vas a probar. Me gusta. Pero todos juntos, todos juntos. Vamos a ver, después te voy a mostrar. Bien original nuestro aderezo. Super, super. Y también traje mandioca. Muy bien. Porque ya ni tiene vergüenza cuando nos dice. Porque la otra me decía, Dios mío, yo no traigo nada fit. Pero acá no queremos no hacer fit. Los viernes nos vamos todos. Hoy es permitido. Hoy es permitido. Fritura queremos, Janine. Fritura, fritura. Perfecto, perfecto. Mira, ahí ya van a salir unos. Entonces ya están. Vamos a ir avanzando. Y la masa que sobra, juntamos y vamos juntando con lo nuevo. Está bien para volver a estirar. O sea, nada se desecha. Bueno, acá están doraditas ya las empanaditas riquísimas, impresionantes. Y mientras, yo te quiero hablar del acompañamiento ideal para la cocina, para el almuerzo. Sí o sí, todos los días necesitamos una Coca-Cola bien fría, bien helada, refrescante y riquísima. Nuestra mesa para tomar con la familia, con los amigos, para tomar solos también, ¿por qué no? Y encima te cuento que vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola. Y es súper fácil llevar una a tu casa con esta promoción que ves en pantalla. Porque comprando dos botellas retornables de Coca-Cola, puede ser la Coca-Cola sabor original, la Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más tan solo 10.000 guaraníes. Te vas a poder llevar un vaso icónico de vidrio. Así que tenés que aprovechar porque hasta el 31 de marzo o hasta botar stock vas a tener tiempo de buscar tus vasos icónicos de Coca-Cola en tus comercios adheridos favoritos. Coca-Cola, magia de verdad. Salud, Yanni. Salud. Por estos pastelitos riquísimos que estás haciendo. Mira, ya están saliendo. Súper, súper, súper. Ah, miren los doraditos que están, por favor. Ahí están. Esto estamos haciendo como previo al día del Terere, que es mañana. Así que mañana ya vas a poder hacer estos pastelitos riquísimos para comer a las 9, por ahí. ¿Cuál es el horario perfecto para el Terere Rupa? Yo creo que es las 9. Entre las 9, las 10 ya no, porque es muy cerca del almuerzo. Tenés que digerir. Sí, yo creo que es las 9. A las 12 y media, una por ahí tenés que tener ganas de almorzar. Sí, muy bien. Y si queda esto, igual frío, es súper rico. O sea, no hay excusa, no hay excusa para nada. Ahí damos la vuelta. Seguimos dando la vuelta a estos pastelitos. Y ya está todo. Me encanta la formita que le diste, Yanni. Sí, es súper práctico. Súper prácticos, cómodos para comer. Así que ahora podemos ver, miren ahí están, doraditos, saliendo, rapidísimo, fácil de hacer. Así que podemos ver ahora la receta en pantalla para que puedan anotarla, hacer fotitos y preparar este menú el fin de semana o el lunes o cuando quieran. Porque este menú siempre es ideal. Para estos pastelitos de carne necesitamos, para la masa, harina 4.0, azúcar 15 gramos, 3 huevos, 200 gramos de margarina, 165 miligramos de jugo de naranja, 250 cc de leche entera. Y para el relleno, 4 huevos y 1 kilo de lomo. ¿Cuántas empanaditas aproximadamente saldrán con esta cantidad, Yanni? Y entre 25, 30, o sea, este tamaño. Sí. Súper bien. Con 1 kilo de harina, 1 kilo de lomo. Yo creo que sería para 5 personas por ahí. Si comen 5 cada una, como para no llenarte tanto, ¿verdad? Sí, súper. Así que bastante económico este plato, me encanta. Vamos, a ver, ahí. Bueno, ahí estamos haciendo las que restan, estas van a estar doraditas en breve nada más. Y nosotros vamos a ir probando estas empanaditas riquísimas con nuestra Coca-Cola. Bueno, seguimos a los 840, 28 grados la temperatura, seguimos con muchísimo más el día de hoy, más recomendaciones y también información por ustedes. Este fue nuestro bloque de cocina de la mano de Yanni. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Presentó. Ya listo, vamos a seguir con Fernanda, estamos así esperando ya para saltar al menú del día de hoy. Sí, por favor, bueno. Ya tenemos todo acá listo. Todo, todo, todo. Inclusive, frite también, mandiopá. ¡Ah, fritaste! Sí, ahora. Coca-Cola, frita, enter. Dios mío, esto no es la herida, ¿verdad? Sí, esta es la herida, esta es la frita. Bueno. Te voy a mostrar cómo se come. Y tenés que comer así también. A ver. A ver. Prueba de calidad. Sí. La adonesa de ajo. Ay, Dios mío. Ese pastelito más chiquito puede ser de chiche, ¿viste qué? Ay, Dios. Y pico de gallo. ¿Te gusta el curatún? Sí. Cilandro. Sin problema. ¿Así directo? Directo. Direct TV. Ahí está. Muy bien, chiche. Se terminó, tú permitido. Mandioga. Encima. El que quiera. Está frita y está hervida. Dios mío. Aprobado. Bueno, después de tantos días estando a dieta, es un manjar realmente lo que él está comiendo ahí. Espectacular. Esta mujer es una genia. Sí, Gianni, bueno, acá tiene un olor y una pintaza. Así que vamos a dejarle chiche que coma el de él. Pero después, Fernanda. Claro, después con Luchi vamos a venir a atacar. Estar a dieta y comer esto después de que más una semana. Sí. No hay por eso. Porque la vez pasada, cuando hice la tortilla, no comiste. ¿Eh? Claro, por eso, no estoy cuidando. Ese fue el viernes pasado, ¿verdad, Gianni? O el jueves. El jueves. El jueves. Bueno, mientras le dejamos a chiche ahí que siga degustando los pastelitos de carne. Bueno, chiche, calmate. Por Dios. Ya salen más, ya salen más. Bueno, ahí. No, olé nomás. ¿Te preparo? Edwin. ¿Te generó la dieta? Permiso, permiso, permiso. Uno para Edwin. Vamos a preparar uno para Edwin. Mientras tanto. Viene corriendo, viene corriendo. Tenemos Luchi. Mira, mira, mira. Come. Dale, por favor. Ahí está. Dale, dale. Luchi, lo que. La historia de la mañana cada día. Espera, espera, espera. Uno. La mitad y la mitad. Vamos a preparar. La mitad y la mitad. Chiche, calmate. Bueno, vamos a los bloopers. Chiche. Resumen.